hola qué tal mi nombre es iván y esta ocasión es un tutorial rápido sencillo práctico de cómo cambiar aumentar la ram en su mac de acuerdo perfecto bueno lo primero que necesitamos obviamente es la nueva ram que le vamos a poner opté por comprar una ddr3 de 4 gigabytes que corre a 1333 megahertz de fábrica esta mac viene con dos módulos de 2 gigabytes cada uno que corre a 1066 megahertz esto pues de entrada genera un poco de desconfianza en si va a agarrar o no si va a aprender y demás les puedo decir que no tienen de qué preocuparse en ponerle una de 1333 33 perdón ya que el sistema automáticamente hace que baje su frecuencia a 1066 de acuerdo además de que actualmente estas son las que están en el mercado por doquier las encuentras y a un precio bastante accesible si tienen alguna duda es una marca kingston como ven de 4 gigabytes 1333 de acuerdo perfecto lo primero que tenemos que hacer es quitar los 10 tornillos que tenemos alrededor de la base ok esto es una macbook pro de acuerdo aluminio estos tres orificios vienen con tornillos un poco más largos que los del resto ok yo los tengo fuera estos tres son los que los comentarios son muy largos y los demás son pequeñitos y éste están imantados entonces un poco de problema tengan mucho cuidado en donde los dejan ya que si pierden uno va a ser muy difícil reponerlo de acuerdo ahí está segundo consigan una de estas pulseras muy importante si quieren cuidar su preciado juguete es una pulsera desechable 3m me encuentran en cualquier tienda de electrónico de artículos de computación y demás la función de esto es eliminar la estática para agarrar los componentes electrónicos de acuerdo lo que vamos a hacer es enrollarla y la otra parte se pega aún a tierra oa una parte metálica incluso puede ser a la misma computadora en una parte específica ok enseguida les voy a decir cuál es perfecto ya una vez desatornillado todo procedemos a quitar la tapa simplemente hacia arriba no hay mayor complicación de acuerdo de este lado ahora sí les presento el interior que disco duro unidad este perdón de dvd esto es lo que nos importa ahorita ya lo demás por este por este momento no lo vamos a tocar de acuerdo perfecto otra recomendación al abrirla toquen con su dedo esta parte muy importante eso ayuda más a eliminar la estática en dado caso que no tenga la pulsera sale y está simplemente toca en esta parte incluso aquí pueden pegar la pulsera miren esta es la otra parte que les comento no podemos pegar aquí vamos a trabajar esto va a ser un poquito difícil ya que no tengo las manos libres pero vamos a hacerlo posible de este lado está un conector primero que nada vamos a retirar la batería o bueno en este caso sólo desconectarlo de acuerdo vamos a hacer hacia arriba con un poco de fuerza y si sale perfecto ahora sí nos venimos a esta parte espero y se pueda apreciar en la cámara parece que sí hay dos patitas esta y esta otra lo que vamos a hacer es a la par separarlas pero con las dos manos es más fácil de acuerdo y si se dan cuenta automáticamente avienta la memoria hacia arriba lo tomamos en los extremos y jalamos perfecto ya salió ponemos en un lugar donde no nos estorbe y ahora tomamos de la misma manera nuestra nuestra otra memoria complicado pero vamos a hacerlo posible ok ya tenemos nuestra memoria y si se dan cuenta tiene una ranura esa va de este lado de hecho hay una especie de patita en donde tiene que entrar esa esa ranura ok metemos en diagonal como se conoce la otra ojalá haya presión está levantado es totalmente en diagonal sin miedo hacia el tope y con los mismos dos dedos vamos a bajar de acuerdo perfecto en bonar listo ok se dan cuenta ya no sale pero ahora volver a conectar la batería presionamos con fuerza despegamos nuestra pulsera y ponemos la tapa ahora vamos a tomarnos el tiempo de volver a atornillar recuerden tornillo grande 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 y todos los demás son pequeños perfecto ya una vez atornillado todo perfectamente con calma ahora vamos a aprender esa es la única prueba para saber si quedó bien o no puede estar nuestra ranura ok tenemos que escuchar al inicio el típico tema ok así indica que todo salió bien ahí está se escuchó perfectamente ahora vamos a esperar el primer arranque después de cambiar algún componente tarda un poco ok no se desesperen no se espanten es normal ok si se dan cuenta ya reconoce 5 y chequen la frecuencia ok si se dan cuenta la bajo trabaja todo perfectamente moria y aquí detecta los dos módulos uno de cuatro uno de uno y el estado muy importante dice correcto de acuerdo ok esto sería todo por el momento espero que ustedes les salga todo bien y cualquier comentario pues por acá nos vemos hasta luego